La confesión del marco de relevo de prueba, Presidente, la prueba de voto es el cual... Sí, averiguan quién tiene más votos, no me están ayudando. Averiguan quién tiene más votos, le he pedido 10 veces. ¿Tienen más votos que...? Pido la palabra, señor Presidente. Señor Presidente, señor Presidente, estoy en el uso de la palabra. Ah, disculpe. Señor Presidente, sí. Sí, está en uso la palabra efectivamente. Luego se la concederé al doctor Alvaro. No había sentido, señor. Le pido disculpas al señor Presidente. Está disculpado. Los que somos muy jóvenes y tenemos muy poca experiencia parlamentaria, nos solemos confundir cuando se hace votar una moción sin mencionar todas las mociones. Sugiero al señor Presidente que en lo sucesivo, cuando haya varias mociones, se mencionen todas las mociones y se haga votar por el orden en que han sido formuladas. Porque recién habían dos mociones y dio la impresión de que se excluía una moción. Sé que no era la sana intención del señor Presidente excluirla, pero los que tenemos muy poca experiencia parlamentaria, pedimos al señor Presidente que adoptemos esa metodología si la considera adecuada. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el convencional por Buenos Aires, doctor Alfonsín. Señor Presidente, frente a las manifestaciones de la señora convencional por San Juan, que son atendibles en cuanto a la necesidad de que sean escuchados todos los sectores, yo creo que corresponde hacer una sencilla aclaración. Si se pretendiera que todos los bloques tuvieran miembros de esa comisión para conservar la proporcionalidad, evidentemente esa comisión tendría que tener bastante más de 100 miembros. Pero de todos modos, lo que yo creo que debe quedar muy en claro, es que cada uno de los bloques puede expresar su opinión y puede llegar a esa comisión, desde luego con voz, pero sin voto. Esto me parece a mí que es sumamente importante que se entienda de esta manera, porque coincido en la importancia que tendrá para el funcionamiento de la convención constituyente el reglamento de la misma. Y entonces no habrá inconveniente ninguno en que la señora u otros representantes de otros bloques puedan expresar allí su opinión. Ese es mi pensamiento. Y si fuera así entendido, señor presidente, creo que podríamos votar sin otra ulterioridad.